Música Porque el estilo de una casa no puede definirlo solo la decoración. También es importante que los materiales con los cuales fue construido refleje la seguridad y calidad de vida que quieres otorgarle a los tuyos. Música Flexibilidad, resistencia al fuego y a la humedad son solo algunas de las características que ofrece Volcoglas, el material que vino a revolucionar la industria de la construcción de la mano de compañía industrial El Volcán. Volcoglas es una innovadora solución para soportes de terminaciones de fachadas, ideal para el revestimiento exterior. Su superficie es cubierta por fibras de vidrio tratadas y al no poseer papel elimina por completo la fuente de proliferación del moho, dando mayor resistencia a la humedad. Básicamente está conformado por un núcleo de yeso que tiene aditivos que le dan una gran resistencia a la compresión, le dan una gran resistencia en cuanto al fuego, también una muy buena propiedad, y es revestido en sus caras con un velo de vidrio con un tratamiento superficial, lo que hace que al estar en contacto con la humedad no genera moho ni hongo y por lo tanto puede ser aplicado, como te decía, en muros perimetrales hacia el exterior. Asimismo, es un material mucho más liviano y flexible, lo que implica una menor carga para la estructura y las dimensiones de la edificación y sus fundaciones. Además, tiene un mejor comportamiento en caso de sismo. Esto está enfocado principalmente a gente que busque primero soluciones constructivas de bajo costo, rapidez de instalación y que tenga una muy buena estética. Con esta solución tú puedes incorporar finalmente una pasta con distintos granos, con distintos colores y lo que está enfocado a todo tipo de edificación, ya sean edificios en altura, malls, centros comerciales, colegios y también está pensado para vivienda de un valor considerable hacia arriba. Como puede ver, muchas son las ventajas que ofrece este producto, no solo para el usuario final, sino que presenta un sinfín de utilidades para la industria de la construcción. Nunca olvide que la casa de sus sueños debe serlo tanto por fuera como por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!